hola cómo están chicos bienvenidos a mi canal estamos en estos momentos a punto de salir a un lugar en el que vamos a ver muchas cosas y bueno vamos a salir un poquito a pasear así que antes de salir quiero recordar una pequeña palabra que he estado observando durante este viaje en algunos momentos situaciones sobre todo personas y quiero recordarles mucho el libro de eclesiastes 6 verso 1 en adelante y se los voy a leer he visto otro mal terrible bajo el sol que pesa tremendamente sobre la humanidad dios les da a algunos mucha riqueza honor y todo lo que pudieran desear pero luego no les da la oportunidad de disfrutar de esas cosas se mueren y algún otro incluso un extraño termina disfrutando de toda esa abundancia eso no tiene sentido y es una tragedia terrible indica el libro de eclesiastes estoy tomando mucho el libro de eclesiastes porque que se hace lo escribe un hombre muy sabio bastante reflexivo en lo que es la vida humana la vida del hombre la vida debajo del sol y todo lo que ocurre debajo de en esta tierra no y es verdad he estado observando muchas personas que acumulan tantas cosas tienen riquezas tienen posesiones logran todo lo que quieren lograr y de repente no son felices siempre hay algo que les falta no terminan de saciar lo que lo que anhelan lo que quieren tener lo que van comprando no terminan nunca de comprar siempre tratan de elegir lo mejor tratan de elegir lo que lo que quieren pero no están saciados no 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 pueden no pueden ser felices con lo que tienen o incluso no sé si te has topado con ese tipo de personas yo esto salí a comprar con una amiga y siempre le faltaba algo bueno a esa cosa que yo veía o de repente siempre le encontraba algún defecto a eso que yo quería comprar y siempre decía no está o está caro o le falta esto no lo compre no y prácticamente terminé comprando poco entonces no sé si te has topado con ese tipo de personas pero la biblia nos habla de este tipo de personas que acumulan y tienen y pueden querer tener muchas cosas en la vida pero nunca están saciados siempre están buscando algo que que comprar que obtener para poder llenarse para poder ser felices bajo esas cosas materiales pero la biblia una vez más nos alumbra con esa sabiduría increíble en la que nos dice que a dios dios le da a muchas de estas personas mucho riqueza sonor y todo lo que pueden desear sin embargo eso no no les dan la oportunidad de sentirse saciados o de disfrutar esas cosas de ser felices con lo que están logrando con lo que están obteniendo no y al contrario pueden llegar a incluso la muerte y no no se han saciado lo que han obtenido y el contrario dice que incluso otras personas ajenas pueden disfrutar de todo lo que ellos han acumulado muchas personas en este tiempo hay que son solteras y acumulan y acumulan muchas cosas y luego no tienen a quien a quien dejárselo algo que me acuerdo mucho de mi mamá era que mi abuelita la o sea su suegra la mamá de mi papá le decían o si compraba una tele un televisor o algo le decía por favor no lo no permitas que tus hijas los toquen lo van a malograr lo van a la van a descomponer no no que no lo toque en la tele que no lo toque y siempre decían no guárralo guárralo no lo toques y mi mamá siempre decía no o sea yo lo he comprado para mis hijas ellas lo tienen que disfrutar lo tienen que ver si se malogra o se malogró y ya está algo que me gustó mucho de mi mamá y yo aprendí que las cosas están para disfrutarse las cosas están para que si se ha comprado se dé un uso y se malogra bueno o se compra otro simplemente no se compra mientras haya los recursos para poder obtener otro pero la cosa es que si tú tienes algo disfrútalo porque si no otra persona lo va a disfrutar alguien que no es de tu generación alguien que no no va a ser tus hijos alguien más lo va a disfrutar recuerda ese viejo dicho que también dice nadie sabe para quién trabaja nadie sabe para qué acumulas tanta riqueza si no tienes a nadie a quien dejárselo así que si tienes hijos dáselo lo mejor lo que tú puedas para este año nuevo lo que tú quieras obtener que ellos lo disfruten que tu familia lo disfrute y si tú no tienes todavía familia está soltero no tienes hijos lo que tú tengas disfrútalo porque si no para quien lo estás dejando disfrútalo aprende a disfrutar las cosas que tienes vive las cosas que tienes agradece a Dios por cada pasito que vas avanzando eso le va a hacer mucho bien a tu vida vas a sentir esa saciedad vas a tener esa oportunidad de disfrutar lo que estás obteniendo por favor no lo olvides que tengas un hermoso día que no lo olvides que tienes que disfrutar de mi vida y